A ver, espérame, espérame, espérame Este es de Ashu A ver Hoy vamos a reaccionar El pequeño delfín que hacía Dan Horda Hola, yo soy Ashu Y esto es VTubers Palabanda Ashu fue... Ashu es hijo de Yuka, ¿verdad? ¿Se nota? ¿Te quedó chido? Le salió muy bien su hijo, Yuka Ahora sí ya Hola, yo soy Ashu Y esto es VTubers Palabanda Espera No, de Kenzo Sí, de Kenzo Perdón, perdón Soy imbécil, soy imbécil Salud, gracias Salud, te saltas Hijo de Yuka Perdón, hijo de Kenzo Hijo de Kenzo Hijo de Kenzo Porque es Menzo No, no es esto Ya, ya, ya Ya no me fure Ya, me auto-furo yo solo Solo, maldita sea Hijo de Kenzo De Kenzo De Kenzo Maldita sea Maldita sea Hablando de Kenzo ¿Y Kioto? ¿Alguien no ha sabido si Kioto sigue viva? ¿Alguien sabe si Kioto sigue viva? Me encantaría saber si sigue viva Ya ponle play Hola, yo soy Yashu Y esto es VTubers Palabanda El día de hoy Milio Music Milio Music ¿Qué? Lo mejor conocido solo como Milio O el chamaco para sus amigos Es el hermano menor de Mili Music Y a diferencia de su hermana Milio no tiene un canal propio Ya que comparte su canal con Mili Milio apareció por primera vez En el canal de Mili Music Cantando un cover de la canción One of Repetition En español El 23 de julio del 2016 Ay, ese modelo Ya, ya sé Cállate, cállate No No ¿Qué no ven que quiero? No What? Ah, reinicie Reinicie ¿Qué no ven que eso es un pasado Que quiero ocultar? Estaba chiquito ¡Ya! ¡Ya! Ya, porque ahí sonaba como mocoso Ya déjenme A ver, espérame Ya, ya me saqué de dónde aquí En español El 23 de julio del 2016 A partir de ahí Milio aparecería de manera recorrente En las animaciones del canal Ya sea en videos musicales O como un personaje más En el resto de animaciones Teniendo una rivalidad Con Lengu y Amin Cállate, Chévin Pues dentro de las animaciones Él sería un pretendiente De Neroakita Personaje que le gusta a Milio Luego de un tiempo ¿Me creerían que con Nero Empezó como un chiste Y se fue haciendo realidad? O sea No sé O sea Fue una broma Y empezó a hacerse realidad En el sentido de que Yo les dije Yo les dije La mili me decía No, qué mal Me volvieron a comentar Que Nero es la copia barata De Miku Y no sé qué Y yo no le respondía Pues no les hagas caso Che gente gorda Che gente fea Que no sabe ni qué hacer Sé que acá Por un personaje Que ni existe Maldita sea Yo le diría sus verdades O sea Así, ¿no? O sea La mili solo manifestaba Que no le gustaba Como Como un héroe Era criticada Comentada Hateada Por decirlo así Y yo Pues yo nomás decía Pues dile Que 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 se frieguen Que está más guapa Que ellos No sé Y hubo un punto Que dije No hombre La gente de Naita Se pasa por un personaje Se pasan A tal grado Que no pude Evitar Defender la diestra Y siniestra Y pues una cosa Llegó a otra Y ahora es el rayito De sol Que ilumina mi corazón Emilio comenzó A hacer streams En Omelette Bro Que lo anebo Bro Un juego icónico En aquel tiempo Y uno que Emilio Disfruta mucho Jugar Y ahí está La llave La llave roja No Callenme Callenme No 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 Cállate 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 Comenzaría a hacer directos En Twitch Con su icónico avatar Pues Emilio En palabras de la propia Mili Fue el conejillo De indias Del canal Para ver si les podía ir bien En los streams Por mucho tiempo Emilio Maldita sea Si se informó Muy bien Maldita sea Si sabe que fue el conejillo De indias Maldita sea Recuerda ese directo Fue el único Que hacía directos Y consiguió una comunidad Aunque pequeña Muy fiel Y que disfrutaba mucho De su contenido Pues Emilio siempre ha sido divertido Y carismático Pero una vez que Mili Comenzó a hacer streams Mili se sintió desplazado Pues Mili se volvió muy popular En un corto periodo de tiempo Lo que sí ha sentido mal a Emilio Pues sentía que la gente Que venía al canal Únicamente lo hacía Por su hermana Y no por él Por lo que estuvo desmotivado Por algún tiempo Haciendo muy pocos streams Pues no puedo decir nada Al respecto Es la verdad Los true lo saben Sí Los true lo saben Ustedes lo saben Aquellos que son veteranos Conmigo Pues sí lo saben O sea Yo pondría pausa Y diría No es cierto No hagas caso No es cierto No es cierto No hagas caso No es cierto No me acuerdo Lo siento Ya, ya, ya Ay, qué buena risa Perdón A lo que iba Es que me acordé Cuando conocí a Jack Y Jack diciendo No, no No me acuerdo Lo siento Ya, perdón Los que son veteranos Saben que esto es verdad Que Yo empecé Lo logré Llegó Mili Se llevó Todo el auge Se hizo meme Se volvió viral Y eran pocos A comparación De los que venían por ella Los que venían a verme Entonces Así era muy desmotivante Hoy en día La verdad me vale mauser Pero Nunca falta el vato Que dice Oye Este Eh ¿Dónde está Mili? ¿Cuándo vuelve Mili? Háblale a Mili Quiero Quiero oírla a ella Y es como de ¿Qué te importa, bro? Ya sé que no Ya sé que no soy de tu agrado Pero sí Pero mínimo Cállate, ¿no? ¿Cómo que? Cállate Si no te agrado Guarda el secreto Maldita sea Con el paso del tiempo Se sintió desplazado Pues Qué envidia Estás conmigo Volvió muy popular ¿Quieres que te la presenté? Nomás te voy a decir algo Media hasta escua Te va a afunar Créeme Lo viví Lo viví En un corto periodo En un corto periodo de tiempo Lo que hacía sentir mal a Mili Pues Sentía que la gente Que venía al canal Únicamente lo hacía Por su hermana Y no por él Por lo que estuvo desmotivado Por algún tiempo Haciendo muy pocos streams Con el paso del tiempo Comenzó a hacer más directos Y se dio cuenta Que las personas que lo veían Lo hacían por ser él Y no por su hermana Media conoció a muchas personas Y sí Hoy en día Son todos ustedes Me consta Porque Leer sus nombres Siempre es bueno Siempre es Bonito Si quieren decirlo así A mí sí me alegra Sí Sí volver a leer los nombres Ya muchas Ya poco a poco Me voy dando cuenta De quién es quién Quién ha vivido tal cosa Quién ha pasado Por tantas cosas Y quién ha estado conmigo Desde un principio ¿No? Aún cuando la gente nueva Se van añadiendo Y Es lo bonito Y a partir de entonces Me empecé a fijar Solo en ustedes O sea Solo en ustedes Que son Veteranos Y siempre aceptando Y dándole la bienvenida A los nuevos ¿Sabes? Entonces Gracias Ya Gracias Gracias chicos Por Porque es por ustedes El que sigo adelante Gracias No me weís Tú fuiste primero que Millie Y ella se robó la película Y su popularidad Que se que Voy a tomarme este minutito Para reírme No 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 Es que se haya robado Mi popularidad Solo que Ella empezó a hacer directos Y ella estaba Estábamos como que al mismo nivel Nomás que yo tenía más confianza De hacer directos La cosa es que Ella se hizo meme Con una cosa viral Del por qué estás triste Y de ahí Pues mucha gente vino De TikTok Para verla en directo Haciendo que su popularidad Aumente Nunca se robó Mi popularidad Para nada No Eso Entiéndanlo No Para nada La cosa es que había mucha gente Bro Llegamos a tener como mil personas Viéndonos bro Y te puedo asegurar Que dos terciavas partes Bueno Una terciava parte Eran ustedes Que vienen por mí Y otras dos terciavas partes Venían por ella Y era como De sabes que Millie Mejor dales el gusto Streamía tú Yo no Casualmente no tengo ganas Casualmente yo Tengo que concentrarme En mis estudios Y bla 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 3000 en el debut De la Millie En 2D Imagínate bro Mucha gente Mucha gente Porque sabía Que venía El debut de la Millie La por qué estás triste Memeable Evolucionada Yo nada más Tengo este Este avatar Y mi debut fue Mi debut fue un asco Mi debut fue un asco Bro Si mi debut Si fue un asco De hecho fue Miren se los voy a decir así ¿Quieren chisme? Ahí va Mi debut fue un asco O sea Ustedes Ven este Este avatar Super carismático Y todo Lo que ya me representa Hoy en día No es cierto No 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 Si fue un asco Bro Mi debut fue un asco Porque La Millie Que me se esforzó mucho Para hacer algo genial Para mí Y todo Terminó mal Todo terminó mal Y se armó un pleito Bien feo A tal grado Que yo no estaba En mis mejores condiciones Cuando debuté Bueno Al final de cuentas La gente te terminó Queriendo a ti También una vez Te conocimos Al menos en mi caso Fue así guiño Pat pat asterisco Gracias Barret Gracias Pero Pero insisto La Millie se esfuerza Hasta hoy en día Todavía se esfuerza Para que yo pueda Seguir adelante Con mis cosas Ella dijo No Yo quiero que tú Si hagas videos Yo si quiero que siga Siendo parte del canal Ella no me ha hecho un lado Yo fui el que me hice a un lado Recién se lo dije Si siento que no le caigo bien a la gente Yo me hago a un lado Es lo que hice con los directos Maldita sea Pero ella nunca me quiso dejar de lado Ella dijo No Vamos a hacer videos No Voy a subir videos tuyos Voy a hacer esto Es más Las niñeras se hizo Porque la Millie lo organizó Los caballeros se hizo Porque la Millie lo organizó Ya desde que yo lo lidereo Cuando estoy roleando ahí Con los compas Es otra cosa Pero ella lo está haciendo por mí Que se vayan ellos No tú Gracias Pero si O sea Créditos A quien créditos merece Y es a ustedes Y a la Millie Y gracias Gracias en serio Pues eso No más que me gusta Borreguear a la borrega Gracias a sus streams Entre las cuales están Dulpic ¿Qué cosa? Y se dio cuenta Que las personas que lo veían Lo hacían por ser él Y no por su hermana Millie conoció a muchas personas Gracias a sus streams Entre las cuales están Dulpic Sonic O el mismo Tiro Loco Aunque al principio Únicamente hacía streams Solo O con alguno de sus amigos Poco a poco Comenzó a abrirse A la posibilidad Es que en serio No nos abríamos A mucha gente La neta no Dulpic Es veterano Tiro Loco también Y Sonic se nos añadió Pero la verdad Sonic ya se está volviendo Veterano también ¿A poco no? ¿A poco no? Pues sí La posibilidad de hacer Collapse con otros VTubers Y fue aquí Donde Millie Se comenzó a ganar El apodo del Kirito De las VTubers ¡No es cierto! ¿Por qué? Ya a mí nadie Me dice así Maldita sea ¡Eso no es cierto! ¡Lo que te diga No es cierto! ¡No! 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 Pues fue aquí Donde Millie Se comenzó a ganar El apodo del Kirito De las VTubers ¡Que no! Pues tenía mucha química Con las chicas Con las que colaboraba Y ellas siempre quedaban Encantadas con Millie Al principio Solo eran bromas Del chat Para molestar a Millie Pero con el paso del tiempo Y las colab Millie Fue demostrando sus grandes dotes Para tratar a las damas Logrando cosas Que nadie creería posibles Pero yo no hago nada Bro Yo no A ver Bueno si No ¡Claro que no! Ese bueno Ese bueno Si lo leí No lo dije ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Che Yo caiga de tubos Para eso Si eres bien buena De comentar Maldita sea A ver Nuevo apodo Kirito ¡Cállate! Mira yo sé que Kirito Está mal dicho En el sentido de que Lo dicen para molestarme Supongo yo que Kirito Es un personaje Que está rodeado de mujeres Niéguenmelo Niéguenmelo ¿Si o no? Conden A ver A ver bro Es que neta Yo no voy con esa intención Yo no voy con esa intención Mi intención Mi intención En efecto A ver Es que esa nunca Kirito ¡Cheudy hijo de tu mouser! Yo nunca Yo nunca Voy con esa intención Me enseñaron A que debo tratar A las mujeres bien Si Que con respeto Que 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 ella debe sentirse bien Ella debe sentirse cómoda Etcétera 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 Además Mi intención Es que la pase bien conmigo Demostrarles que yo soy Una persona Que solo intenta divertirse Con la gente Y Y Como no te conozco Te trato con respeto Y Y trato de hacer lo mejor posible Para que la pases bien conmigo Para que haya una posible colaga En un futuro No en la No Y neta No en No en la intención De 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 conquistarla ¿Me explico? Así es Chas No es culpa de Emilio Es ser un No es culpa de Emilio Ser un galán Ay Dios mío Pero de veras No puedo con ustedes No se puede con ustedes Maldita sea Yo creo que eso Yo creo Yo creo que es eso Y no es malo Pero divertido Pero por la broma Pero sabemos que era súper chido No pues gracias Si tan solo lo repitieran Unas 500 veces En vez de poner Kirito Kirito literalmente Son como la forma de enamorar No manches bro A ver Ahora voy a querer Que me manden un video De Kirito Demostrando lo que es Kirito Porque la verdad Nunca he ubicado al Kirito Sé que Kendo Era el Kirito De las VTubers Eso si lo sé Pero por eso dije Ah Kirito debe ser un personaje Así Pero bueno Claro que eres muy amable Y carismático Gracias No espera Me funaste Así que Kirito ¡Chalele! ¿Dónde está mi recompensa Emilio? Un besito o algo Mi besito de recompensa Emilio Actualmente Emilio continúa No me regañen si se lo di En streams variados Desde roleos en ver ¡La Ruth! Como el café de mayordomos O el club de caballeros Donde se roba el corazón De todas sus clientas Hasta gameplays De diferentes juegos Pasando por reacciones Y karaoke El contenido de Emilio Es diferente al de su hermana Pues aunque Emilio No dice groserías No se limita tanto A la hora de hacer humor Como Mili Sin duda alguna Emilio ha sido una parte Muy importante Del canal Mili Music Pues sin su incursión En los streams Puede que su hermana Nunca hubiera creado Contenido en VRChat Y nunca hubieran llegado Hasta donde están hoy Emilio es un chico simpático Divertido Y un poco tsundere Pero sin duda alguna Se ha ganado el cariño Y apoyo de muchas personas Por ser auténtico Y porque se esfuerza En cada directo Para que su público Pase un rato agradable Si es la primera vez Que escuchas sobre Emilio Te dejo sus redes sociales En la descripción Adiós Ya no tengo Para la boleada Una monedita Para la boleada Una boleadita Acá Toda bien chida Una boleadita Es más Yo le volé a los suyos Y con la cooperacha Volé a los míos No estaba loco ese día Una mochadita Unas moneditas Para un taco Un taco Un vasito de agua Gracias Que Dios se lo pague Se lo multiplica Vamos a llevar la comida Mi comida Pero querían que me durara El resto del mes Ay bro Que pasada de lanza Que buen video Quien es ese Me cae bien Digo ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás bro? ¿Qué onda? Andábamos viendo un video Un video de Ashu Es un video de Ashu Que me Pues me dedicó bro Como me cae bien Kirito Che Lili Cáde tu mouser No manches También hizo uno Para la Mili No la he visto No lo quiero ver Mejor veamos este ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido ¿Qué tal tu tarde noche? El día de hoy Milio Music Milio Music Mejor conocido solo Como Milio Bastado al 100% Bro Lo que me sorprende Es que la mayoría De todas las cosas Es verdad Y todos dirán Milio Es que acaso Dijo algo que está mal Si Hay algo que salió muy mal Algo que está Completamente desinformado Y aquí vengo A desinformar El video informativo Que desinforma Lo que no es formativo ¿Sabes qué es? La mayoría es verdad Lo del Kirito No es verdad Y Tzundere tampoco Yo nunca me enojo Nunca Este video es una señal Para que tomes agüita Glug 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 Ya que comparte su canal Con Milio Milio apareció Por primera vez En el canal De Milio Music Que venía al canal Únicamente lo hacía Por su hermana Y no por él Por lo que estuvo desmotivado Por algún tiempo Haciendo muy pocos streams Pero que buen video bro Yo digo que hay que compartirlo Para que le den su like bro Apoyan a Apoyan a este video de Migue bro Todo lo demás Increíblemente es verdad Todo Deja de lado Lo Kirito Deja de lado Que soy Tzundere Todo lo demás es cierto Todo Es increíble Como es que sabe Tanto de mi Ya me da miedo No no es cierto Ahí está Para que lo comparten